¡Suscríbete al canal! Somos siempre un equipo humilde, trabajador, pero con ideas claras, con el trabajo por delante siempre y obviamente tenemos la suerte de tener un grupo humano, ya siempre lo recalco y lo vuelvo a decir, espectacular, que eso hace que luchemos como hermanos adentro de la cancha y bueno, muy feliz de eso. Oscar, enhorabuena por la victoria. ¿Qué habéis dicho en el vestuario antes de salir al campo? ¿Que habéis salido como motos? ¿Que habéis vuelto locos al Barcelona 10 minutos? Ha sido tremendo. Bueno, en segunda creo que nos costaba entrar en los partidos y en primera nos está pasando totalmente diferente. Sabía que teníamos que ser intensos, presionar, buscar las oportunidades en tres cuartos y arriba y bueno, creo que los primeros minutos del equipo han sido muy buenos. También metes a la gente de nuestro lado y a partir de ahí creo que competimos muy bien y disfrutar del ambiente de Vallecas es único. Yo creo que era un campo difícil en que era muy importante salir bien desde atrás, las segundas jugadas y bueno, pues hoy cometí yo un error que asumió todas las consecuencias porque a partir de ahí vino el gol de ellos y bueno, luego lo intentemos, fuimos mejores. En la segunda parte yo creo que aún mejor, tuvimos bastantes ocasiones, un penalti, llegadas, pero nos falta un poco de todo, ¿no? Un poco de buena suerte, un poco de creer, un poco de ir, de concentración, de no cometer errores, de muchas cosas que a nivel general yo creo que no hacemos malos partidos pero que si vas sumando todas al final es muy difícil porque ahora que se te ponen por delante o no haces goles cuesta todo el doble. Vayamos por partes, ¿qué pasa en esa jugada en la que asumes y reconoces el error, Sergio? Nada, que me duermo y me roban la cartera y nada, a partir de ahí pues montan la contra, Falcao lo hace bien, finaliza bien y es un error totalmente mío. Sí, sí, porque al final yo creo que el partido lo teníamos bien, evidentemente es el Barça y te va a acabar llegando y te va a acabar apretando, pero yo creo que mientras hemos podido aguantar la presión alta hemos podido robar en campo contrario. En la primera parte pues estábamos generando ocasiones, así ha llegado el gol, hemos tenido varias que no hemos concretado pero había la sensación de que les podíamos hacer el segundo y bueno, pues al final te da pena porque al final ya pues volvemos un poco a lo que hemos hablado muchas veces este año, es el sexto penalti, no llevamos tantos partidos, son puntos que se te pueden ir, hoy por suerte no, por acierto de Dimi sobre todo pues bueno, no encajamos ese gol. Pero bueno, satisfecho porque en cómputos generales teniendo en cuenta lo que genera el Barça, el equipo pues ha competido bien y nunca renunciado incluso a poder hacer el 2-0. Hay muchos partidos por delante, yo creo que, claro que estoy preocupado por nuestra efectividad, pero no estoy preocupado por nuestro juego, porque hoy también hemos creado, hemos jugado a un buen nivel, pero ya lo sé, en España no cuenta porque es 1-0, entonces es mejor decir nada. Última pregunta, Bruno. Hola, Bruno, Bajester, Live for Barça Live. Bueno, you were just now saying one of the good performances probably tonight has been Nico González. I want to ask you for the youngster who has played today some good minutes. I want to know your impressions about our Nico tonight in such a difficult pitch like Vallecas. Gracias. Yeah, he played really good. Yeah, he played really good. He was strong on the midfield. He was in his best offensive way. He got also a big chance to score in the second half, but he did a great job. He was really tired on the end, but playing on this level in a team who have difficulties is really good. Thank you guys. Thank you and welcomeums.